...estamos en el Cross de Leganés... ...que un año más se celebra en el Parque de Polvo Danca... ...esta es la vigésima octava edición... ...además estamos en la duodécima edición... ...del Campeonato de Madrid de Cross Corto... ...nos alegra decir que tenemos récord de asistencia... ...con más de mil inscritos". "...tenemos participantes desde categorías de los más mayores... ...como veteranos, hasta los más pequeños por Benjamines... ...los más pequeños conseguirán medalla a todos... ...porque es una carrera no competitiva... ...y creemos que todos son unos campeones... ...únicamente por venir aquí". "...agradecer a todos los asistentes... ...haberse apuntado, ya sea por carreraspopulares.com... ...por Decathlon... ...o a través de nuestro correo electrónico... ...si queréis cualquier información... ...estamos en www.claretismoleganes.com... ...y si queréis apuntados... ...no dudéis en disfrutar de este maravilloso deporte... ...que es el atletismo... ...estamos todas las tardes en el Pabellón de Udopa... ...muchas gracias". ¡Les esperamos! ¡Gracias! Gracias.